He vagado en esta vida por tantos senderos Y en ninguno había podido encontrar el amor He sentido aquí en el pecho tantas ilusiones Y en ninguno había encontrado lo que me das tú Compañera de mi vida, tú mi sol de primavera No sabes lo bien que yo estoy desde el día en que te pude encontrar De mi cielo eres mi estrella o mi dulce compañera Y ahora estoy seguro que mientras yo viva te voy a adorar Y te voy a adorar Y te voy a cuidar Seguro mi reina que mientras yo viva yo te voy a amar Oye Diana Margarita con el corazón Joan y Tati Un amor para toda la vida En ti he visto realizados todos mis anhelos Un mundo de sentimientos me has hecho vivir Por eso a cada momento pido a Dios del cielo Porque nada en esta vida te aleje de mí Yo quiero tenerte cerca Y te voy a cuidar Y te voy a cuidar Para cada día que me quede de vida Adorarte más Y te voy a adorar Y te voy a cuidar Seguro mi reina que mientras yo viva yo te voy a amar Te juro mi reina que mientras yo viva yo te voy a amar O ya te voy a cuidar Y te voy a cuidar Y te voy a cuidar ¿No eres me combustible